Bien, buenas tardes. Estamos ante un presupuesto, el de la Consejería de Industria, Empresa, Innovación, al que va asociado también el presupuesto del Info, que se ve reducido de 40 a 30 millones de euros para el año 2014. Un presupuesto sobre el que ha hecho una intervención el consejero, dando la sensación de que éste va a tener una repercusión y una incidencia importante en la transformación económica de la región de Murcia. Sin embargo, si nos atendemos a las cifras, cabe concluir fácilmente que eso no es posible. Es decir, más allá de que pueda tener en algunos ámbitos incidencia positiva, particularmente en innovación e investigación, que ha sido el ámbito en el cual se ha producido alguna subida en este presupuesto, la incidencia va a ser mínima. Por tanto, creo que estamos ante una clara y evidente exageración por parte del consejero. Este presupuesto nosotros creemos que va a ser incapaz de generar empleo y reactivar realmente la economía. Para eso tendríamos que tener un presupuesto de mayor peso económico, de mayor peso cuantitativo, más allá de que algunos programas y algunas propuestas puedan apuntar en la dirección correcta. Sin embargo, hay otras que no son así. Por ejemplo, la financiación a la pequeña empresa a través del Info es realmente ridícula. Tan solo 2,7 millones de euros es una cantidad que no sirve para que las pequeñas y medianas empresas, particularmente las pequeñas empresas, tengan la posibilidad de financiarse. Ese es el principal problema del que se quejan sistemáticamente. Luego, reducción significativa en direcciones generales tradicionales, con un peso tradicional como industria, energía y minas, consumo, comercio y artesanía. En artesanía, por ejemplo, pues prácticamente queda reducido a capítulo 1 y capítulo 2. Una de las actividades que se plantea en la memoria habla de ennoblecer, uno de los objetivos, ennoblecer la artesanía. No sabemos exactamente lo que significa eso de ennoblecer si no hay partidas presupuestarias que supongan ayudar directamente a los artesanos. Más de doscientas empresas, cerca de trescientas empresas que se dedican a la artesanía en la región de Murcia y que son un soporte básico tradicional de la economía de la región de Murcia. Eso no lo entendemos, no entendemos esa reducción. Luego, en la defensa del consumidor, también creemos que se tendría que haber dotado de mayor presupuesto, toda vez que la reforma de la Administración local, que se está cuajando actualmente en el Congreso de los Diputados, va a traer como consecuencia que los ayuntamientos se desprovean de dicha competencia. En consecuencia, tendrá que asumirla la propia comunidad autónoma y, por tanto, debería tener una mayor dotación con el fin de hacer frente a esa situación. En cuanto a los objetivos que se plantea el consumo, el apartado de consumo, estamos totalmente de acuerdo, aunque hay dos aspectos que consideramos que debían de potenciarse, debían de tratarse de manera especial. Uno, el que hace referencia a la telefonía y otro a las entidades financieras. Aunque en la memoria no viene nada referido a la telefonía, sí que en su intervención el consejero ha hecho referencia a la telefonía y a las compañías eléctricas, a los abusos de las compañías telefónicas y de las compañías eléctricas. Pero no viene reflejado en la memoria, ha hablado de telefonía, sin embargo, no ha hablado de las entidades financieras y consideramos que ese es uno de los objetivos también que habrá que marcarse en consecuencia. Se habla también en la memoria de la necesidad de un marco jurídico claro y estable y una Administración justa y predecible. Y eso entra en clara contradicción con lo que ha ocurrido con el Gobierno central, que ha afectado a centenares de emprendedores murcianos en el ámbito de las energías renovables. Como tampoco entendemos en este sentido el apoyo al autoconsumo de energías limpias, cuando la última reforma energética del Gobierno de la nación penaliza el pago de peajes al autoconsumo eléctrico y la soberanía eléctrica con el fin de privilegiar a las grandes empresas multinacionales, aunque sean españolas, del ámbito de la energía. Y sí que vamos a censurar de manera concreta y específica lo que valorar negativamente la autorización del aprovechamiento como recursos mineros de los residuos depositados en la bahía de Pormán. Sobre el particular hemos presentado iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para preguntar al Gobierno de la nación sobre dicha autorización, ya que ello puede conllevar un nuevo retraso a la regeneración de la bahía de Pormán. Son obstáculos diversos y distintos los que se van planteando sobre la marcha y el caso es que, desgraciadamente, se va retrasando. Entonces, en este sentido, vamos a preguntar y vamos a criticar, en definitiva, y a valorar negativamente esa autorización de aprovechamiento de los recursos mineros, precisamente por lo que puede tener de perjuicio al retraso, en definitiva, de la recuperación de la bahía de Pormán. Y eso es lo que le vamos a plantear. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.